En el tema educativo, la tesis de grado, en cambio, ya no será requisito para obtener el título universitario. Así lo plantea el nuevo reglamento del régimen académico que se aplicará en todas las universidades del país, según el Consejo de Educación Superior. Diego Aparicio recogió la versión de los estudiantes quienes dicen que sería una facilidad para los próximos profesionales. Ella es Cintia Ramón, actualmente licenciada en Comunicación, pero dice que tuvo que esperar más de un año para poder obtener su título, pues combinar el trabajo con el estudio no es tarea fácil, peor si se le suma la tesis. Como todos los estudiantes universitarios, cuando recién salimos, la ilusión es graduarte, que todos los trámites se agilicen. En mi caso, sí tardó un tiempo porque era un proceso un tanto dificultoso. Similar es el caso de Tito Zambrano, quien lleva un año y medio como egresado, pero su título ha tenido que esperar entre tantas correcciones. Y principalmente por los requisitos que conlleva. Cuando vemos estudiantes que tuvieron su trayectoria universitaria dentro de la vida laboral, es muy distinto. Todos coinciden que es un año más de estudio y gastos, pues ahora con la nueva disposición, que solo falta aprobarse para entrar en vigencia, todo será más fácil. Dicho reglamento sostiene que la tesis no será requisito para ser profesional, pero en cambio se reemplazará por trabajos de investigación, que van a la par de estudio en los niveles de formación. Al acabar el estudio de una vez, o sea, ya acabar definitivamente y no esperar un año para hacer la tesis, o sea, acabar de hacer la tesis. Según informes del Consejo de Educación Superior, de 100 egresados logran graduarse 14 en menos de un año. Esto se explica por la falta de tiempo, pues en su mayoría de profesionales laboran para sustentar gastos. Para mí sí creo que sería mejor, porque muchas personas que están haciendo esto se quedan estancadas por no hacer la tesis rápido. Sin embargo, la tesis se mantendrá para ciertos casos, entre ellos doctorados, maestrías e investigaciones, que forman parte obligatoria para títulos de cuarto nivel.